Durante este Halloween, Gary y Emma nos compartieron hermosas fotografías de sus hijos, Chester y Primrose, luciendo súper lindos con sus disfraces. El bebé de Marnie y Cody cumplió un año y la pareja decidió hacer una fiesta con la temática de Halloween. Ellos nos estuvieron compartiendo los más lindos momentos de la celebración que le prepararon a su hijo. En la fiesta pudimos ver a Sophie Cassei, luciendo hermosa con su disfraz. Otro cumpleaños que se celebró con la temática de Halloween fue el de la hija de Aaron y Thalia. La pareja nos compartió tiernos momentos de la familia, celebrando el cumpleaños de Siena. Durante las semanas, Saida Allen nos estuvo compartiendo algunas fotos y videos usando un disfraz de The Joker. Y el día de Halloween nos compartió los mejores momentos, desde que se estaba alistando junto con sus amigas, hasta el momento que estaban disfrutando en la fiesta. Dicha fiesta donde también se encontraba Holly Hogan. Quien definitivamente se robó la noche con el hermoso disfraz que llevaba puesto. Nuestra querida Holly optó por usar un disfraz con la temática de Kylie Jenner para el video de Cardi B. Llamando mucho la atención que hasta la misma Kylie compartió la foto en su Instagram. Por otro lado, la hermosa Charlotte Crosby nos compartió en sus redes sociales que este año su único disfraz sería el filtro que estaba usando en ese momento. Ya que por motivos de trabajo se encuentra muy ocupada y todo el fin de semana pasaría en la oficina, trabajando con muchas órdenes que tiene su tienda. So this is the attempt of dressing up for Halloween this year, which is quite shocking because every single year I go out and get dressed up and that's all the weekend revolves around and I'm so excited. And now I'm making breakfast to then head over to the offices and do a full day of sorting all of the orders at the girls club. That's all I'm doing and I'll probably be there till later tonight because there is so many orders, so many things are now completely sold out. So yeah, there's only today and tomorrow left of the sale guys, so check it out. Pero ella nos compartió unos deliciosos cupcakes con temática de Halloween que iba a disfrutar. Right, I've just had the most random delivery and oh my God, how cute Halloween cakes. I was gonna die at the day, but I was just from Blackberry Patisserie, Hortley Spring, just randomly, like cupcakes, my favorite. Otro de los Shores que este año tampoco pudo celebrar es Nathan Henry. Él nos compartió en redes sociales que Halloween es una de sus fechas favoritas del año, pero que este año no estaría de fiesta como siempre acostumbra. I'm in a very bad mood today. Like for anyone who knows me, knows how much, one, how much I love Halloween, it's my favorite holiday of the year, even over Christmas. Two, how much I love fancy dress. 2020 has just ruined everything. I'm not getting dressed up, I'm not partying. Instead, I'm moving all these. La hermosa Chloe Ferry nos estuvo compartiendo en sus historias de Instagram, tres opciones de disfraces que tenía para este Halloween. La hermosa Chloe Ferry nos estuvo compartiendo en sus historias de Instagram, tres opciones de Instagram. Otros integrantes de Jersey Shore como Sophie Cassay y James Tindle acudieron a fiestas para celebrar el día de Halloween junto con sus amigos cercanos. La integrante de Jersey Shore, Dina, celebró Halloween con la temática de la película Coco. En donde ella también hizo la revelación de género de su bebé, que será un niño. También vimos a Snooki y Jennifer disfrutando de Halloween junto con sus familias, teniendo una hermosa decoración y usando disfraces espectaculares. Just like a magnet, we're just like a magnet, the things we held can't be taken for granted, now I know that it has always been you, I can't help it, I'm so drunk to you. Just like a magnet. Where is he? No, I'm in my... I know, I want to show everyone the temple board again. But can you help me my... My, um, my camera? Los integrantes de Acapulco Shore también nos compartieron en sus redes sociales sus mejores disfraces. Vimos a Leslie junto con su novio, a Tania Gatas con su bebé Luca, a Tania Gatas con su bebé Luca, a Tania junto con su novio, disfrazados con un estilo de los ochentas, Celia Lora de Blancanieves, Talia nos compartió que asistió a un evento como DJ. Y vimos a Danik disfrazada de la Mujer Maravilla. Mientras que Yawi, Mane, Karime y su novio estuvieron en Tulum, continuando con la celebración de cumpleaños de Yawi, mejor conocido como Yawi Fest. Potro y su novia Estefanía asistieron a una fiesta pequeña en la casa de su hermana, junto con sus familiares y amigos cercanos. Dejen en los comentarios que les pareció el video sobre cómo celebraron Halloween. Los integrantes de Jersey Shore en Estados Unidos, Jordi Shore en Inglaterra y Acapulco Shore en México. Y cuéntenos cuál disfraz les gustó más. Recuerden estar pendientes a este canal, así que activen la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo videos muy seguido, para siempre mantenerlos informados. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!